y esa misma tarde o el sábado siguiente no recuerdo muy bien me compró esta cinta que veis aquí no sé si lo veréis bien lo voy a acercar un poquito se llama devuélveme a mi chica es la primera cinta de que salió en 1985 y que tiene una versión como 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 curiosidad ya no la tocan nunca creo pero tiene una con una versión de un tema de alis cooper que se llama aquí no lloraré la original es never cry del disco muy bien pues yo flipé porque yo aún no habiendo escuchado a alis cooper sabía que alis cooper no era para nada del estilo de hombres y que era muy raro que se fuera a componer a la madrid con david sumers y era muy raro y yo leí esta cinta no sé si no lo pondrá aquí no sé si lo podréis ver bien no creo que no pero por ahí pone alis cooper no lloraré si no se ve bien luego lo enseñamos en el cd exactamente y nada y así es como tuve la primera cinta de hombres que te escuché día a día durante todo el año igual lo ponía una vez al día igual dos y igual había un día que no lo ponía pero después la volvía a reponer al día siguiente y no sé cómo está aún entera y como dato curioso sigue sonando de puta madre exactamente no sé cómo pero vale pues eso en cuanto el primer disco decir en cinta claro en cinta porque tenemos otros formatos que ya iremos enseñando pues eso sobre el primero pero hoy sobre el segundo en el segundo se llama la cadaste burlán castor es este que tenéis aquí 1986 es 1986 por el año de 1986 cuando sale marta tiene un marca pasos de singles de hombres que y el final countdown de euro ese mismo año salen esos discazos porque son discazos los dos y también sale otro de status quo muy conocido de arminao que es la misma gilipollet es el mismo trasfondo por eso te has confundido con él con el policía pues esto yo no sabía que había salido 1986 vale hasta que un día yendo por el mercado de billar del arzobispo un viernes porque el mercado de billar del arzobispo en verano creo que se ponían los viernes por aquella época no sé si ha cambiado o no pero es así y un viernes yendo por el mercado y había milagrosamente había una cuenta con un puesto de cintas que no no solía ver ese día la había y encontré una cosa que ponía hombres que era una cinta de hombres que se llamaba la cagaste burlán caster y yo no tenía ni idea de que había salido tened en cuenta que entonces no había eso que tenemos en el canal muchas veces que es lo que tenemos en el canal amazon prime y no había nada de de información no podías ver las carátulas a tiempo real de decir oye como esa carátula para buscarlo en el corte inglés o en el esplaco a no ser que fueras una tija y comprarlas la super pop porque daban unas carteritas de hombres g en algunas ocasiones y pósters pósters muy chulos que aún conservas alguno algún póster que tengo por ahí no se lo digáis a nadie bueno y entonces conseguir esta cinta en el mercado de billar del alfavispo un viernes por la mañana porque milagrosamente había ese día una una parada de cintas de esos que hay como hay en los rastros y en aquella época también era muy habituales que se vendieron cintas por la calle por la calle no en los mercados de los mercados y en los rastros y todos y en la plaza redonda sus versiones buzle para la gente que sea de valencia conoce lo que es si en la plaza redonda más por la parte de la línea del oeste vale en el casco antiguo lo más medieval y lo más bonito vale pues esto y en donde esta cinta ya me tuvo dos o tres semanas todo feliz luego ya escucharlo todos los días como siempre y luego en contraste es esto que es un poco realiza para los que no conozcan muy bien a hombres que ya pero esto salió casi a la vez que el tercer disco vale pero esto es un master mix master mismo y muy raro no esto sí que lo descubrí por la radio un día estaba en la ducha sí que es verdad que me acuerdo estaba en la bañera me estaba bañando porque estaba mañana me estaba bañando yo me decían jose de la bañera tenéis que bañarte yo vale no soy como los que decían no 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 y entonces me ponía en la radio no para que se me cayera en la bañera mi padre tenía un que creo que lo tiene un un casete saño era sí pero tenía otra otra otro transistor que era solo para el baño y como era solo para el baño se ponía muy lejos de la bañera pero y se oía música mientras te bañabas y salió esto en la radio master la primera parte que se llamaba master mix mega que dura 10 minutos 50 entonces lo pusieron entero que lo sepáis no se me limita a poner tres minutos y pico como ahora lo pusieron entero es que si quitas un poco de eso es que pierde todo el encanto es una es muy cañero es muy chulo vale y yo ya lo me lo compraron vale fue un día que fuimos a carrefour o aplica entonces no me acuerdo cómo se llamaba continente sería aplicado continente entonces y costó 125 pesetas para los que no sepáis de pesetas es más o menos tres euros lleva tres euros son 500 pesetas menos de un euro menos de un euro porque un euro son 166 digamos 70 céntimos 80 como mucho ahora y eso en cuanto al master mix muy bien has dicho que eso salió justo casi a la misma vez del tercer disco cuéntanos tu primera experiencia con ese disco caset el tercer disco decir que yo mis abuelos que íbamos a ver en el 1986 seguíamos viendo a verlos todos los sábados y domingos en 1987 vale porque sólo era un año después 85 es decir que el concierto del primer disco ya era 1986 aunque el disco salió en 1985 vale son unos meses después vale y entonces por eso están tan cerca las fechas y lleva confusión vale pero esto era 1987 ya y seguíamos siendo a mis abuelos a verlos porque no hemos parado de ir a verlos vale nunca pues de hecho son mis abuelos y entonces pero mis abuelos maternos también vivían en el piso vivían en el piso de arriba de la misma finca donde viven mis abuelos paternos vivían y entonces yo iba ese sábado comía arriba en casa de mis mis abuelos bien entonces ese día era sábado comimos comimos me acuerdo de lo que comimos arroz caldoso de la abuela pepa pues estaba bueno estaba bueno estaba bueno y les estaba contando que había salido en este disco no sé si se ve no mucho por aquí se ve mejor vale se llama estamos locos o qué esa misma tarde me iban a comprar este disco ya recordar que yo era pequeñito y yo estaba loco por escuchar algunos hombres que porque hacía mucho tiempo que no escuchaba nada nuevo si escuchaba devolverme a mi chico más forma de a mi chica más conocida como sufre mamón porque porque el título tenía que haber sido sufre mamón a mí no me jodas es más de los discos en solitarios lo dice como sufre mamón no creo que exactamente en el concierto sí y entonces salió este disco que se llama estamos locos o qué y se iba a llamar como curiosidad se iba a llamar 10 temas sobre ganado porcino por eso el cerdo porque ya veis la portada con el nombre no tiene nada que ver porque se iba a llamar así es una es una pero él mismo ha dicho que 10 temas sobre ganado porcino hablando de mujeres no pegaba no era como era no era políticamente correcto y no era bueno llamar a este disco y este más sobre ganado porcino pero el cerdo se quedó no es que una portada chula porque porque la portada ya veis es muy chula y si no ya lo veréis en la parte de los vídeos además es decir que es uno de mis discos favoritos de esa época de hombres que de los cuatro primeros yo creo que es mi favorito sí bueno tengo fuentes por ahí que dicen que este lo confusieron de brisa y corriendo ya es más la única canción que tocan de vez en cuando es aparte de temblando es una mujer de bandera bueno y la bomba cétida la vimos en directo la bomba cétida bueno y esto sobre el tercer disco en cinta de hombres que y